Hola consoleros y consoleras, antes de nada deciros y felicitaros a todos porque hoy es el día del orgullo friki. Puede que esta palabra durante mucho tiempo se haya usado de manera peyorativa, de mala manera, de una forma inadecuada, pero hoy en día cualquiera de vosotros que sea friki tiene que estar muy orgulloso de ello y por eso es que hoy vamos a celebrar juntos el día del orgullo friki. Felicidades a todos, sigamos siendo frikis porque ser friki es un modo de vida, ser friki no es ser un tío raro, no es ser un inadaptado social, ser friki es un modo de vida muy bueno, muy bonito, las personas frikis son creativas, hay de todo como la viña del señor, pero son personas muy muy interesantes en muchas facetas, son entendidos algunos en algunos campos como el cine, otros en la música, otros en el merchandising, en la figura de acción, hay de todo, entonces pues que mejor que celebrar este día del orgullo friki con una de las últimas figuras de NECA que nos ha traído de su gama Ultimate. NECA está explotando con el tema de Universal, de los monstruos llamados los monstruos de Universal, está explotando la faceta de los monstruos primigenios del cine de los años 30 y años 40. La momia de Boris Karloff no podía faltar. La figura que vamos a analizar hoy en concreto es la figura de la momia de Boris Karloff, pero en su gama Ultimate a color. Sabéis que ha habido diferentes versiones, tanto del hombre lobo, que ya se ha visto en blanco y negro y en color, como de Frankenstein, que se ha visto de blanco y negro y de color. Yo, la de Frankenstein, me enamoro en la de blanco y negro y no veo motivo para comprarme otra. Y como le dije a nuestro amigo Javi Moreno de Jugueteratura, Juguetes y Literatura, hoy esta chapa va dedicada a él porque me dijo, cuando llegues a los 650, danos una chapa. De jugar no, no me ha dado tiempo a hacerla, Javi. Pero aquí tenemos la chapa que os vamos a dar hoy. Bien, si nos acercamos a la mesa de trabajo, vemos primero lo que es la carátula de la película. La tengo en DVD, pero no la tengo de ahora. La tengo hace al menos unos 15 años aproximadamente, si la memoria no me falla. Fue de las primeras versiones traídas a DVD de la Universal con las carátulas originales. Luego sacaron más adelante otras carátulas diferentes que a mí no me gustaban tanto. Y la caja que está al lado, la caja se ha comprado por la empresa Amazon. La verdad es que esta empresa, no tengo ninguna duda en cuanto a las ofertas que tiene periódicas y en cuanto al tema del envío rápido y diligente que tienen. Pero fijaos el hachazo que le han metido aquí, que ha venido así, nada más sacarlo y ha bombado totalmente esta parte del estuche. Como siempre nos trae esta figura. En la parte de atrás nos trae lo que contrae la figura, lo que tiene la figura y serían estas tres cabezas, serían unos papiros, serían también una pequeña urna donde se colocarían los papiros o las vasijas donde se introducen los órganos para la momia y una cosa que no me ha gustado es que el NECA ha sacado aparte, tanto para esta figura como para la de Frankenstein, un set que en el caso de Frankenstein vendría con una camilla donde Frankenstein vuelva a la vida, otra cabeza extra y algunos ítems y accesorios. Pero para este, lo interesante de este es que hubiera venido el sarcófago, pero no. Bueno, otra vez, como nos comentábamos en el otro vídeo, a pasar por cajas si queréis el sarcófago. Algo que no me gusta de este tema de NECA es que las cosas no se hagan solamente de una vez sino que te tengan que sacar el dinero por un lado, el dinero por otro y al final entre el hambre y las ganas de comer no gastamos mucho más dinero. También al abrir lo que es el estuche, vemos que el esculpido de la figura es muy, muy, muy correcto. Es escalofriante ver una película de los años 30 con una calidad de esculpidos porque esta película era una película en blanco y negro, una calidad de esculpidos tan buena. La parte de atrás de la caja vamos a sacarla como siempre hace, veis que esto lo podemos poner como a modo de estuche pero realmente si queremos ese sarcófago con las vasijas ornamentales de los órganos eso vendría a parte que lo sacará NECA más adelante, de momento no lo he visto ya en el mercado pero he visto en la página de NECA que sí que estaba por ahí corriendo las imágenes. Bien, en cuanto al tema de la figura, pues que nos viene, como os hemos dicho nos vienen tres cabezas cada una viene con un, a ver que es que cuesta un huevo sacarla Vamos a dejarlo que al final me cargo el packaging Bueno, que la cabeza que parece que la han metido a calzador, viene una de las cabezas El esculpido es que es acojonante, o sea, da un miedo tremendo Luego aquí tenemos a otra de las cabezas, esta también es una expresión bastante pavorosa en la que abre la boca y está como emitiendo un grito, increíble también Nos vienen un par de manos extra, en el cual, en una de las manos en las que vienen son la mano derecha, que es donde viene lo que es el anillo de la figura de la momia O sea que nos vendría otro par de manos extra, pero serían dos manos del mismo lado de las manos derechas En cuanto a la figura, también nos trae este par de vendas que están realizadas en coma flexible y que podemos poner donde mejor nos guste donde creamos oportuno Yo las he puesto en cruzadas por un lado luego la otra por el otro y así un poquito de aquella manera Podéis ponerla de la forma que más os guste Yo la he puesto en esta postura a la momia porque me gusta que es como si estuviera con los brazos cruzados saliendo del sarcófago La verdad es que la figura tiene bastante estabilidad Esta no es como otras figuras que os hemos enseñado de NECA cuya estabilidad era un poco complicada porque también nos gustó mucho ver que la de Frankenstein de esta misma gama de Universal tenía muy buena estabilidad Esta podemos ver que los detalles de pintura son exquisitos no hay ningún tipo de problema en cuanto a las quejas que pueda haber por parte del usuario puedes estar más o menos de acuerdo en cuanto a la forma articular pero nos gusta bastante esta figura Las manos se mueven genial se han disimulado con mucha elegancia como siempre a Zeneca y veis que la mano que estamos enseñando aquí es la mano en la que tiene el anillo nuestra amiga la momia La verdad es que quien no haya visto esta película es una película increíble a mí me gusta mucho es una de mis películas del cine antiguo del cine de la época dorada del terror que siempre lo llaman así, de Hollywood y que cualquiera que no la ha visto debería de verla eso sí, vedla con ojos digamos de otros tiempos porque ya no se hacen películas así y os puede parecer pesada si no os hais acostumbrados a ver un cine más clásico El tema del papiro que viene el papiro cuando abres la figura viene directamente dentro del propio sarcófago luego le podemos girar de este lado y un poquito hacia el otro y hacerlo como si estuviera desenrollado y dejarlo así puesto al lado de la figura ya os he dicho que yo me he decantado por el tema de poner las manos juntas para que la figura sea mucho más bonita y quede más de película y luego como último detalle ya esta caja mortuoria aquí tenemos donde nos viene dentro cuando abrimos la caja también tiene unos detalles dorados y unos gelolíficos muy muy bonitos y con un toque de buen gusto bastante correcto no sé qué os parece la figura creo que es una figura cuyas articulaciones están disimuladas muy bien tiene el sistema de articulación como siempre de varilla que es un palo que une desde esta parte hasta la otra las dos piernas con un solo palito un tetón de enganche y va alojado a ambas piernas esto es lo malo de estas figuras que como se te caiga y dicho palito se parta estás hablando en plata jodido para vino y bien no sé qué os ha parecido si os ha gustado no os ha gustado preferiríais otro monstruo más contemporáneo más moderno qué monstruo os gusta qué película de terror es la que más os pone los bellos de punta pues darle un fuerte like dejadmelo en los comentarios y lo miramos juntos saludos desde Tito Phil